Hello Yo chica Una vez mas El platito del sueño Bátate Papi vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho mas guardia en tico Pa quedar mareadito Papi vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho mas guardia en tico Pa quedar mareadito Wow Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneandolo Tu eres asesina Wow Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneandolo Tu eres asesina Con la manito puesta en la cadera Cada quien lo mueve Como quiera pero malo pues Ha estao Ha estao ¿Dale fue? Má amo pago Má amo pago Ese bam 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 Muevelo ahí Se te esta a atirado Y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose bam, bam, bam Y yo ven, 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 muévelo ahí Dice que estás tirado y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que me niangolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que me niangolo Tú eres asesina Cuando me da falta el piso, mamá De una el corazón se me empieza a llenar Lo man en la disco me dice, en el dos representa La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza a meñar Se van, bam, bam, y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Sé que estás activa y yo estoy al cien Vamos a seguir Bailando con la gente en la discoteca El humo en la guardia, ella no tiene la cabeza Pásame el agua que traje en la mesa Pa' tómame la tonita porque me quiero refresca Y si ustedes quieren que siga la fiesta Ah, revoltate Ah, mi party vamos a nadar como niega Lesson, balance Con la bichota Jejeje, esto es una espera de nada Jejeje, чувствu Mama Không La B5 is on the drum ¡Suscríbete!